¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal! Soy Tony Balbón y aquí os traigo un nuevo vídeo. Hoy probamos Capcom Arcade Stadium, que ya está disponible a la venta para Xbox One, Xbox Series XS, Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch y PC en formato digital. Ya a un precio que ronda los 40€ aproximadamente. ¿Qué es Capcom Arcade Stadium? Os estaréis preguntando algunos. Pues básicamente nos encontramos ante un recopilatorio de clásicos arcades de Capcom, de los más conocidos, de los más famosos y de los que han marcado época. Todos reunidos en un único lugar. Hace unos meses empezaron a salir cada poco tiempo unos packs que aunaban 10 juegos en cada uno de ellos. Salieron un total de 3 y ahora ha salido digamos un mega pack que reúne todos estos paquetes de juegos. Estamos añadiendo algunos extras como son en 1943 The Battle of Midway y Ghosts and Goblins. Del cual por cierto os he traído un vídeo, si no lo he traído ya lo veréis mañana, de la nueva entrega que ha salido para Xbox, Playstation 4 y PC. Y que ya estaba disponible en Switch desde hace algunas semanas. Por si queréis echarle un vistacillo os lo dejaré al final en pantalla para que podáis disfrutarlo y comparar como se ven las versiones de antaño y la más actual. En este caso me encuentro grabando en Xbox Series X gracias a una copia digital del juego que me ha proporcionado Coach Media. Así que muchísimas gracias. Como siempre en la descripción os adjuntaré un montón de información sobre el juego, la ficha técnica y si me entra una lista con todos los títulos arcade que han sido incluidos en este mega recopilatorio del copón. Una vez dicho esto vamos a empezar. Obviamente en este vídeo no os voy a poder enseñar todos los juegos porque son muchos pero os iré enseñando alguno de los que más me han llamado la atención. Además también os voy a enseñar las opciones que tenemos a la hora de jugarlos ya que podemos jugarlos de una manera totalmente nueva. Podemos jugarlos a mayor velocidad, a menor velocidad. Podemos rebobinar, podemos guardar cuando queramos. También disponemos de marcadores con los que picarnos mediante puntuación con los amigos. Y además también tenemos las opciones de personalizar las recreativas en las que jugamos de un montón de maneras súper chulas. Además si de apoyo en este vídeo es posible que traiga un segundo pues jugando otros juegos que no haya podido probar en este primero. Además si os gustaría que probara algún título en concreto que no probé hoy me lo podéis decir en los comentarios y lo tendré en cuenta para el próximo vídeo en el caso de que lo haga. ¿De acuerdo? Ahora sí que sí chicos no me enrollo más. No me enrollo más perdón. Y vamos a empezar con el vídeo en cuestión. He estado jugando un poquito y tengo que deciros que hay opciones muy chulas a la hora de jugar los juegos. Lo vais a ver a continuación. Vamos a empezar porque esta música tan cañera que parece Daft Punk no lo es. Pero estoy seguro que tiene un copyright del copón. Bueno, ¿qué tal si para empezar os enseño así por encima un poquito todos los títulos que tenemos? ¿De acuerdo? Además hay que decir que las versiones de los juegos en muchos casos están incluidas. La versión japonesa o digamos la americana o la occidental por así decirlo. Con lo cual en algunas cosas pueden cambiar cositas. Y bueno, pues casi casi es como tener dos juegos en uno. También tenemos los juegos agrupados por categorías. Podemos añadir a nuestros favoritos los que queramos. Y luego también tenemos acción, shooter, combate o jugable. En este caso. Bueno, descarga. Vamos a darle a todos. Vamos a ir pasando así por encima. Para que veáis los diferentes títulos incluidos en este recopilatorio. Y la verdad es que están muy bien como os he comentado. Se pueden jugar tanto con mando tradicional. Como si disponemos de un Hori, de un Nascade Stick. Pues también podemos jugarlo con el mismo. Yo tengo uno y todavía no lo he probado. Porque básicamente he pensado que si grababa el vídeo con el Nascade Stick. Que iba a hacer mucho ruido. Y quizás a alguno le iba a molestar. Así que bueno. Vamos a jugarlo de manera tradicional con mando. Vamos a ir pasando un poquito así por encima. Y luego yo ayer estuve probando unos cuantos. Que me gustaron. Y creo que pueden estar chulos. Para mostrar en este vídeo. Y los vamos a probar unos minutitos por encima. Pero muy poquito, ¿vale? Cada uno. Ya que si no al final se nos da todo el tiempo del vídeo. Y no acabo. Bueno, aquí tenemos Ghost and Goblins. Que os he comentado. Y demás títulos. Que algunos de ellos son muy, muy, muy interesantes. Y muy divertidos. Puede que algunos lo recordéis de los recreativos. Aquí en España. Ghost and Ghost. También muy chulo. Y bueno, lo dicho. Hay una cantidad de títulos increíbles. Final Fight. Y vamos a probar a continuación. Varios juegos de disparitos. De estos de avioncitos. Que tanto me encantaban en su época. Y que con las funciones especiales que tenemos en el juego. Pues la verdad es que. Se puede jugar con mucha más facilidad. Creo que he dado una vuelta entera ya. Puede ser o no. Como hay varias versiones de Street Fighter. Pues a lo mejor me he liado un poquito. Sí, yo creo que ya hemos dado una vuelta completa. Bueno, como os digo. Más de 30 títulos. Que no están nada mal. ¿Qué tal si empezamos con... Vamos a ver. Que he tenido por aquí apuntados varios. Sí. Vamos a probar el Pro Gear. Que está súper chulo. Iniciamos para empezar. ¿Veis? Estamos en el menú principal. Antes de iniciar el juego. Y lo que os quiero enseñar. Son las opciones. Bueno, tenemos opciones de juego. Opciones de pantalla. Y aquí viene una cosa muy chula. Porque tenemos varias visiones. En las que ponemos... Bueno, vista previa. Veríais como se vería, ¿no? Entonces, pues podemos ponerlo. Sin el efecto ese de ver la recreativa. Y luego aquí, a partir de aquí. Pues podemos ir cambiando diferentes filtros. Para que se vean... Como veis, la pantalla, ¿no? Parece que es una pantalla CTR de esas. O CRT. O como se llaman. Y bueno, eso va un poquito al gusto del consumidor. Los marcos también podemos cambiarlos. Y luego personalizarlos. Como veréis aquí abajo. Podemos ir cambiando a nuestro gusto. También podemos personalizar las recreativas. Vistas desde fuera. Creo que era importante que lo vierais. En este caso, bueno. Yo voy a poner... Voy a quitar el... Filtro. Tamaño de pantalla. Si ponemos, como os digo. Pantalla normal. El tamaño de pantalla podemos ponerlo a arcade. Como se veía originalmente. Que es la mejor manera de jugarlo. Para mí, en mi opinión. O podemos ponerlo a pantalla ancha. Que para mí no es lo más adecuado. Porque distorsiona un poco la imagen. Así que bueno. Yo lo dejo en arcade. Filtros. Como os digo. Podemos añadir el filtro que queramos. Y esto hace que se asemeje más a las pantallas. Las tradicionales. Que veíamos en las... En los salones recreativos de la época. Esto también va un poquito al gusto del consumidor. Como más os guste. Y bueno. Orientación. Podemos darle la vuelta a la pantalla como queramos. Esto viene muy bien para algunos juegos. Como los de disparitos. Estos que veis en pantalla. Que obviamente. Pues si tenemos un monitor que se pueda girar. Pues quizás lo podemos hacer. Para que tenga un poquito más de gracia. No hay que enrollar más chicos. Con lo cual vamos a... A empezar a jugar. Que ya va siendo hora. Iniciamos la partida. Aquí podemos añadir... ¿Veis que pone añadir moneda? He añadido nueve créditos. Nuevos créditos. Aquí tenemos créditos infinitos. Monedas infinitas. Así que no os preocupéis. ¿Vale? Y ahora sí que sí chicos. Siento la introducción tan larga. Pero quería que lo vierais todo... De la mejor manera posible. Y ahora vamos a empezar. Elegimos... Con quien queramos jugar. Ahí estamos. Lo dicho. La imagen se puede poner mucho más limpia. Si queremos. En función del filtro que le ponemos. Pero yo he querido que se asemeje. Lo máximo posible. A un arcade de... De la época. Así que bueno. Os he dicho antes. ¿Veis? Que podemos acelerar. O podemos ralentizar. Y luego también podemos rebobinar. Si nos... En el caso de que nos maten. Por ejemplo. ¿Veis? Que estoy rebobinando ahora. ¡Wiii! Lo dicho. También podemos guardar en cualquier momento. Que nos dé la real gana. Obviamente. Jugar con esto ralentizado. Iba a decir que facilita mucho las cosas. Pero me acaban de matar. Así que quizás no tanto. Pero bueno. Que esto como os digo. Con el gatillo. ¿Veis? Gatillo derecho. Ahora lo hemos puesto a velocidad normal. Y con el gatillo... Perdón. Con el gatillo izquierdo. Controlamos el tiempo. Y con el gatillo derecho. ¿Veis? Podemos rebobinar. Y así pues... Deshacemos... Cualquier daño que nos puedan hacer. Lo deshacemos. Que sí. Que a lo mejor le quita un poco la gracia. Pues sí. Pero también es una nueva forma de jugar. Y oye. Puede que haya gente que le apetezca probarlo así. Además también tenemos... Para estos juegos viene muy bien. Lo de ralentizar. Porque así podemos esquivar las balas con más facilidad. Perdonarme. También podemos jugar a estos juegos. No a todos. Pero obviamente en algunos. Tenemos opción para jugar con dos players. Con otro jugador. De acuerdo. Si lo deseamos. Y luego también tenemos como os he dicho. Los marcadores online. Que vienen de fábula. Para picarnos con los amigos. O bueno. Con jugadores de todo el mundo. Para ver quién hace las mayores... Las mayores puntuaciones. Vamos a poner la velocidad normal. Disculpadme. Que es que si no. No tiene gracia. Bueno. Vamos a darle a continuar. Vamos a aprovechar que tenemos credits infinitos. Prácticamente. Nada. Solo unos minutitos. Vale. Vamos a jugar a este juego. Para que lo veáis. Es que me mola mucho el género. Me molaba mucho antaño. Aunque siempre había sido un paquete. Pero bueno. Que me quiten lo bailado. Como os digo. Y con el truquito del almendrú. Lo dicho. Se puede ralentizar o acelerar. Que en función del juego. Pues oye. Pues se puede ir muy bien. Vamos a ponerlo normal otra vez. Cada golpecito. Pues hace que se acelere un poco. Un poco más. O que se ralentice. Vale. Es bastante fácil. Si lo probáis. Nada. Un minuto. Enseguida os. Enseguida. Os acostumbráis. Madre mía. Bueno. Vamos a acabar con el jefe este. Si puedo. Y ya pasamos a otro juego. ¿Vale? Porque si no. Quiero probar varios. Vale. Crack. Bueno. Vamos a verla. Vamos a seguir. Que si no. Si estoy todo el rato rebobinando. Al final. La gracia de estos juegos. Es esquivar las balas. Y no comérselas. Por si tenéis alguna duda. Como os digo. Así es un poco más fácil. Obviamente. Pero. Le restas un poquito de gracia. Tiene vida. Madre mía. Ni ralentizando el tiempo. Soy capaz de. De esquivar las balas. Imaginaros esto. A mayor velocidad. Es que esto es muy freaky. Con todo el cariño. En el buen sentido de la palabra. Me refiero. Ya sabéis. Bien. Ahí está. Así cualquiera. Acaba con el malo. ¿No? Que carita ha puesto. Buenísima. Bueno. Vamos a darle a salir. ¿Vale? Y vamos a probar otro juego. Macho. Que si no. ¿Qué más? Tenía por aquí yo. Algunos apuntados. Vamos a probar algún Street Fighter. ¿O qué? Sí. Luego probamos otros más. Porque hay bastantes. Bueno. El Gosang. El Gosang. No. Quería probar el Gosang Goblins yo. Pero también quería probar el Street Fighter. El Final Fight. Venga. Vamos a darle al Final Fight. Y qué tal si. Vale. ¿Veis? Cada recreativa. Si queremos por ejemplo. Personalizar esta. Pues deberemos personalizarla. Entrando dentro de opciones de pantalla y tal. Vamos a jugar de manera normal. ¿Vale? Es decir. Sin cambiar nada. Con la vista de la recreativa. Que también mola mucho. Luego esta vista también se puede cambiar un poco. Poner más desde arriba. Más desde abajo. Como. Como queramos. Vamos a poner nueve crèches. Como siempre. Y vamos a iniciar la partida. Elegimos el personaje. Ahí estamos. En estos juegos siempre. Casi siempre había alguien que se conectaba a nuestra novia. O a una amiga. O a nuestra hermana. Y teníamos que ir a por él. Este no sé si es bueno o malo. Yo lo machaco. Está por aquí. Nada bueno tramaría. ¿No? De hecho. Como os he dicho antes. Ya veréis. Aquí también podemos rebobinar. Obviamente. ¿Veis? Puedo acelerar un poco también. Que a veces en estos juegos también viene bien. Si queremos ir más rápido. Podemos rilenquizarlo. O podemos dejarlo a velocidad normal. En este caso vamos a dejarlo a velocidad normal. Me ha dicho jugar con esto. Con el arcade stick. Os he dicho. Yo tengo uno que lo compré en 360. Y de hecho no he llegado a probarlo. Ni en Xbox One. Ni en Serie X. Pero yo creo que debe ser compatible. Porque los prefericos normalmente son compatibles. Y como es puro USB. Imagino que será. La cola. Y la hamburguesa. Venga. Ey. Unas patatitas o algo. No habrá ¿no? Supongo que no. Bueno. Vamos a jugar un poquito más a este. Y luego otros vídeos. Los haré un poquito más cortos. O sea. A otros vídeos. Me refiero a algo de probar el juego. Sí. Vale. Yo quiero la barra. La barra. La barra. Ahí está. El más chulo del barrio con la barra. Vamos allá. Vaya. ¿Y yo que pensaba que era el más chulo del barrio? Va a ser que no. Madre mía. ¿Esto lo puedo hacer infinito? Bien. Bueno. Venga. Salgamos chicos. Que quiero enseñaros más juegos. Que si no al final. Tenemos poco tiempo. Y. Vale. Pues quería enseñaros algún Street Fighter. Hay varias versiones de Street Fighter. También tenemos el Captain Commando. Que también os quería enseñar. Este también os lo quiero enseñar. Os quiero enseñar tantos. Venga. El clásico. ¿Veis con el joystick? Ahí lo veis abajo que ponen las... Como se introducen las monedas y todo, ¿no? Con el joystick hacia adentro. Con el joystick derecho, perdón. Aquí me pongo. Pongo a Chun-Li. Pues venga, Chun-Li contra Ryu. Madre mía. Pues no hace años. Bueno, no hace mucho. También os traje un... Un gameplay. Bueno, hace unos... Quizás hace ya un par de años o así. Un recopilatorio que salió de Capcom. Con los juegos de Street Fighter. Por el 30 aniversario, creo que era. Te mazo, tío. Me callo, ¿eh? Para que lo escuchéis. Tin, 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 tin. ¡Qué bueno, Dios! Y si el removido, ¿qué? Eh, eh, Ryu. Eh, eh. Que ahora te hago el lío, ¿eh? ¡Ja, ja! Yo tengo el control del tiempo. A tu casa, pringao. Bueno, hagamos un combate más, ¿vale? You win. Round two. Fight. Ayú, que texto era. Medio círculo y botón, ¿vale? O sea, media luna y... ¡Ey! ¡En aquí! Como os he dicho. Podéis personalizar los juegos como os dé la real gana. Con los filtros. Como queráis. Yo creo que así se juega muy bien, viendo la recreativa. Y... Pues bueno. Pues esto es todo un puntazo. La pantalla, la pantalla está mola. Cuando sale el otro que has vencido con la cara reventada... Me partía de risa. Bueno, vamos a salir, ¿vale, chicos? Eh... Y vamos a ver si encuentro... ¿Dónde estás, Gosangublins? Aquí está. Como os digo, no sé si ya os habré subido el vídeo hoy o lo haré mañana. Pero mañana probamos el Gosangublin Resurrection, que es la nueva entrega del juego. Y bueno, pues vamos a probar la versión clásica. 9 credits. Bueno, no, aquí podemos poner más. 20 credits, venga. Veamos la introducción. Siempre hay un el rey de los demonios que secuestra a la princesa y... Sir Arthur, el prota, tiene que ir a rescatarla. ¿Cómo se salta? Ah, vale. No me acordaba, macho, cómo se saltaba. Como en la Xbox. Bueno, en la versión nueva, si se salta con otro botón. ¡Ey! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Tengo el fuego. ¡Ey! Cuidado, cuidado, cuidado. De hecho, aquí un error es prácticamente letal, ¿eh? ¡Ah! ¿Veis? Pero bueno, aquí podemos rebobinar. ¡Eh! Podemos rebobinar y... Y comérnoslo tres veces seguidas. ¿Vale? ¡Ah! ¡No! Claro, es que le quita cierta gracia. Podrían hacer control del tiempo, pero también... Como os digo. ¡Corre! Ahí está, crack. He intentado saltar, pero no he podido. Bueno, ya habéis visto, ¿no? Pues angoblins, pues venga, salgamos. Oye, que mola mucho. En serio, os lo digo en serio. Mola mucho. Tenía por aquí otro juego que me molaba mucho, que era de lucha de robots. Que molaba un montonazo. A ver si me acuerdo cómo se llama. Era algo así como ciberbots o ciberbots o... Es que yo, en vez de mirar al nombre que sale en el centro, voy mirando las recreativas y a veces por eso me lío, ¿vale? Ahí está. No, power gear. Power gear, power gear, power gear, sí. Que también estaba genial. A ver, un momentito. No, perdón. Este, este, este. Este es el que yo quería probar. Disculpadme, chicos. Iniciar partida. Queridos a tope. Eh, iniciamos. Bueno, tenemos que elegir a quien queramos. Esto va al gusto del consumidor. Me voy a poner a la señorita. Y luego, ¿qué tipo de robot queremos? Robot barra meca. Llamarlo como más os guste. A mí me gusta llamarlo mecas. Es más japonés. Es básicamente un juego de lucha. Como sería Street Fighter. Pero en este caso, pues, con robots. ¿Qué músico te tenían estos juegos, eh? Vamos, dale caña. Voy a poner perfect. 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 Sí. Bueno, si me hubiera dado algún golpe, hubiera rebobinado para hacerme el perfect igual. Pero bueno. Bueno, podría rebobinar si quisiera. Para intentar conservar el perfect. Voy a pillar el arma del suelo, pero prefiero cargármelo. No me quiero arriesgar. Genial, chicos. Genial. Pensad que también se puede jugar en Switch. Y ese juego es ideal para jugarlo en Switch. Además, con lo de cambiar la pantallita de orientación en Switch. Pues podemos jugar algunos juegos con la pantalla, digamos, en vertical. Que eso también tiene su... Su punto, eh. Bueno. Vamos a salir, ¿vale? Lo he dicho. Os pruebo un poquito nada cada juego. Pero aún así no los voy a probar todos, ¿vale? Que conste en acta, obviamente. A ver, ¿cuáles más quería probar? Tengo por aquí una listita. Pero claro, ahora para acordarme yo de todos. Este no lo he probado todavía, ¿verdad? El de Lootmaster. No, he probado el Prokear, creo, pero... Es que estos de verdad me encantaban en su época. Y nunca fui bueno. Era un paquete. Me mataban muchísimo, pero... Venga. Iniciemos. Está rovinando. Lo he dicho. Estos juegos serán un vicio, pero vamos. Te gastamos aquí la paga en una tarde. Vale, hombre. Podemos acelerar un poco para ir más rápido. Pero también esto hace que las balas vengan más rápido y sean más difíciles de esquivar. Vale, crack. Pongámoslo a velocidad normal, perdonadme. Bueno, hasta que vengan los jefazos. Cuando vengan los jefazos a lo mejor... ¡Ojo! A lo mejor sí que lo ralentizo un poco. Para que veáis. Que así podemos intentar esquivar las balas. Si nos cuesta mucho, pues... Más fácilmente. Sí, sí que le quita un poco la gracia, pero... A los que nos cueste más, como a mí, que somos más paquetitos y que tenemos menos reflejos... Oye, pues... Vale, crack. Vamos a poner la velocidad normal, venga. Sí, es que no sé si no se hace raro, tío. Se hace raro. Aunque sea más chungo, siempre tenemos el rebobinado. Mira cómo salta, tío. Es que mola mucho, tío. Bueno, vamos a verla a continuar, obviamente. Ah, qué interesante. Si pillamos al tío que ha saltado el paracaídas... Bueno, pues ya podemos continuar. Venga, salgamos. Vamos a probar otro. Lo dicho, tenemos muchas, muchas, muchas opciones, ¿eh? Como os digo, hay juegos aquí para todos los gustos. Probamos un poquito el comando. No, es que había otro de disparos así, rollo comando. Que no me acuerdo era cuál era. El bionicomando también estaba muy chulo. Que era en plan así, Streak of Race. Este también era muy rollo... Mira, este estaba súper chulo. A ver, vamos a probar este. Nueve créditos. Crédits. ¿Sabes lo que me molaba mucho de este? El salto. El salto ese que tiene. Este es bastante chungo, aunque no lo parezca, ¿eh? Tenemos... Podemos recibir muy pocos golpes. Es como una especie de Dark Souls, entre comillas. ¿Veis ahí? Ya nos han quitado uno. Dos golpes más y estamos vendidos. El salto, tío. Mira que me mola el salto que tenía este, ¿eh? En serio. Atención. Atención al salto. ¡Oh! ¡Cómo mola! Parece un caballero de Zodiac, macho. ¡No te caigas, hombre! Bueno, podemos rebobinar ya las malas. Vale, crack. Con precaución, amigo conductor. ¡Wiii! Vale, crack. Y si es bueno. Venga, vamos a ver. Vamos a intentar ganar a este. ¡Veis! ¡No me quemes, hombre! ¡Que acabo de llegar! ¡Ey, tío! Que no me podía moverme para el lado. Un momentito. Claro, estoy como un crack saltando ahí en el fuego. Ahí estamos. Ay, 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 ay. Bueno, vamos a salir. Venga, probamos el último. Y dejamos por aquí el vídeo. Y si queréis, para otro, para otro gameplay. Si veo que hay apoyo, pues me decís en los comentarios qué os mola. O cuál os gustaría que probara. Recordad que tenéis la lista de juegos incluidos en este mega recopilatorio. En la descripción, ¿vale? Vale, ¿veis? En este caso tenemos que poner la versión del ROM en su versión japonesa pulsando el botón que veis en pantalla. Es muy fácil. Porque al parecer no había versión europea. Pues oye, cero problemas. ¿La Casa Blanca, en serio? Ahí está. Esto es muy rollo Rambo, total, ¿eh? Es como el juego oficial de Rambo, pero no es porque Rambo tenía su propio juego. Creo que era de Konami, ¿puede ser? Yo tenía Mega Drive. Solo ante el peligro, ¿eh? Muy bien, chicos. Muy bien. Podemos movernos como queramos. ¿Veis? Acabar con las palmeras. Destrucción total, ¿eh? Como el Battlefield. Teníamos un ataque especial, ¿veis? Que lo reventamos a todos. Oye, en estos juegos siempre hay hamburguesas, ¿eh? Hamburguesas, patatas, los refrescos. Oye, bienvenido sean, ¿eh? Y qué musicote tenían estos juegos, en serio, ¿eh? Munición infinita, ¿eh? Ojo. Te muevo. Te muevo. Madre mía, me voy a fundir. Vuelvete, hombre. Bueno, las me la rebobino, ¿eh? Aquí no ha pasado... ¡No! Aquí no ha pasado nada. Ve, si me voy un poco para atrás. Le cuesta más darme. De todas maneras, tenemos el... El continuo, ¿eh? Así que... Tampoco es problema, ¿eh? Bueno, primer nivel completado, chicos. Era cortito el nivel, ¿eh? Ahí estamos. Los amos de, vamos, de Vietnam o de donde sea esto. Y bueno, chicos, con esto vamos a salir del juego. Como os digo, me ha parecido un recopilatorio genial. Sobre todo por las opciones que tenemos a la hora de personalizar. Como os he dicho, también podemos personalizar las... Las propias recreativas, la parte de fuera. Podemos personalizarlas como queramos. Cambiar un montón de aspectos. No solo las pantallas, ¿no? Que habéis visto que podemos añadir filtros. Podemos poner la pantalla ancha, pantalla corta, pantalla arcade. Añadir un montón de funciones. Y luego, además, a la hora de jugar, poder rebobinar o poner más velocidad, menos velocidad. Poder guardar donde queramos. Y luego también el tema de clasificación. Que veis ahí, ¿no? Que tenemos los marcadores, obviamente. Pues también está genial poder picarnos ahí con los amiguetes o con gente de todo el mundo. A ver quién consigue las mayores puntuaciones. Y además, tenemos la opción de jugar a la mayoría de juegos. O aquellos que lo permiten con otro compañero, con otro amigo, en la misma pantalla. Así que también es una opción que hace que sean muy divertidos los juegos. Espero que os haya gustado. Ya me diréis en los comentarios qué os ha parecido. Dejad vuestro me gusta si os mola el arcade, si os mola el retro. Si queréis que traigan más vídeos de este recopilatorio. Decidme en los comentarios, en el caso de que queráis, que os traiga otro vídeo. Qué juego que no he probado hoy os gustaría que probara. O si queréis que alguno concreto, pues un poquito más. Así que animaros. Decídmelo en los comentarios. Siempre es un placer leeros. Como siempre, gracias por aguantarme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. No os lo perdáis. Adiós. Adiós.